Gatos del tiempo queridos amigos de la revista, ha bajado la temperatura, llegaron las lluvias eléctricas a Santa Cruz de la Sierra. Hoy hemos despertado con una temperatura mínima de 18 grados, a esta hora tenemos 20, la máxima según el informe oficial tan solo alcanzará los 24 grados, con una humedad relativa del 98%, lluvias, vientos que soplan del norte a una intensidad de 15 kilómetros por hora. Tómenlo en cuenta, salga con un paraguas de casa y lo que siempre recomendamos, salga más temprano porque como están las lluvias hasta el momento, las calles estarán inhabilitadas. En Montero al Norte, por ejemplo, también tenemos lluvias, 18 grados fue la mínima, 19 grados la temperatura actual, la máxima será de 24. Inicio del fin de semana con temperaturas bajas y chubascos en Camiria al Sur, cielo nublado, 14 grados la temperatura actual, la mínima fue 13 y la máxima será de 21. Veamos por favor cómo despierta en este 5 de abril, Valle Grande, lluvias en la zona, 8 grados la mínima, muy frío tempranito para este viernes, 9 grados la temperatura actual, la máxima será de 16, también en Valle Grande tendremos tormentas eléctricas. Observemos por favor al este, Roboré que teníamos hasta hace algunos días, temperaturas de 32 grados con cielos despejados, hoy despierta con 19 grados, la mínima fue 18, la máxima será de 29 grados. Continuamos y así es que nos vamos hasta Roboré. En San Ignacio de Velasco 20 grados la temperatura actual, la mínima fue 19, la máxima será de 30. Continuamos por el este, en Puerto Suárez la temperatura actual 20 grados con lluvias, en esta zona tenemos temperaturas altas, sin embargo lluvias también, 19 fue la mínima, la máxima será de 31. Atentos al siguiente cuadro por favor, como estarán los datos del tiempo a partir de mañana sábado en Santa Cruz de la Sierra, la mínima será 16 grados, la máxima 27, cielo nublado, el domingo al despertar 16 por la tarde 28, mejoraría el clima en horas de la tarde, sin embargo mañana fría, para el lunes la mínima 18, la máxima 29. Veamos por favor el martes, tendremos nuevamente calores de Santa Cruz, 19 grados en la mañana, 30 será la máxima, miércoles la mínima 19, la máxima 31. Estos son los datos del tiempo amigos y se los presentamos mañana a mañana en la revista.